Ismael Tamba que la última vez que vino por aquí fue con C.B. Marbella, perteneciente también a Unicaja, ese joven jugador bastante interesante porque bien lo hicieron. Y para abajo, la triangulación y la hundió para abajo Solarin. Empezó muy bien Udea defendiendo pero sí que es verdad que al final no está defendiendo tan bien. ¡Gracias!